saludos familia aquí voy a estar contestando una pregunta muy común que me hacen continuamente en todos mis vídeos y esta pregunta la hicieron cuando hice este vídeo que es la segunda parte de predicciones de la encuesta en el cual tenemos aquí este hermano que se llama enrique cóndor que él pregunta dónde podemos comprar Elon muchos inversionistas nuevos no saben cómo localizar una plataforma que sea descentralizada o centralizada que ofrezcan esa criptomoneda que esa persona tiene ese interés de invertir rápidamente yo contesto todo mientras todos los comentarios los contesto y los tomo con mucha importancia a cada uno de ellos y le contesté excelente pregunta haré un vídeo mostrándote qué fácil es encontrar en donde puedes invertir en cualquier criptomoneda miren les voy a compartir dos website en el cual yo utilizo muchísimo porque nos van a dar mucha data que necesitamos uno de los website va a ser coinmarketcap.com y en este website simplemente usted va aquí en donde dice search me salgo del medio y aquí vamos a poner ese ticker symbol que normalmente son de tres a cuatro letras y en este caso vamos a buscar a Elon que es básicamente doge long mars oprimimos verificamos que su ticker symbol es el que escribimos porque hay veces que se repiten y van a ver el caso a continuación cuando terminemos de analizar esto oprime y rápidamente en este explorador lo más fácil es oprimir donde dice markets que ese es el mercado donde ellos están vendiendo y ofreciendo esta criptomoneda y aquí podemos ver dónde lo ofrecen lo ofrecen en uniswap en qcoin gemini lo ofrecen también en pancake swap estas son plataformas que son descentralizadas esta es una plataforma centralizada esta es otra plataforma centralizada la tienen también okiex y en varias otras plataformas de intercambio como podemos ver aquí tenemos muchas páginas más en el cual podemos investigar está primero solamente la página 2 aquí puede ver dónde más la están ofreciendo que hay o maxi cristo.com esta moneda tiene un gran potencial como saben yo hice un análisis sobre ella es magnífica tiene un gran potencial otro website que me gusta utilizar es coingecko.com y vamos aquí a buscar esta que me han pedido muchísimo nakamoto games ticket symbol es naka este me la pidió un nuevo miembro del canal que estoy trabajando en eso y aquí tenemos muchísima información mercados completamente market cap completamente diluidos mucha mucha información monedas en circulación suministro que ha sido creado que es el toro supply y suministro máximo fijo es este aquí que dice max supply cuando usted quiera averiguar dónde venden esta criptomoneda simplemente oprima donde dice markets y aquí va a ver dónde la venden esta por ejemplo no la venden en muchos en muchas plataformas verdad como podemos ver solamente están ofreciendo 1 2 3 en 8 de ellas y ya vieron que sencillo no es tan difícil mano estos son dos website que si usted está comenzando a invertir en el mundo de las criptomonedas son dos websites que ofrecen muchísima información mi gente de verdad que si yo me paso encima de ellos observando y analizando cuánto está bitcoin bitcoin ya está en 35 mil 194 dólares mi gente wow ya sabe cualquier pregunta inquietud cualquier la cualquier pregunta bien ya saben dónde la tienen que depositar en la área de los comentarios si tienen alguna sugerencia lo que sea mi gente para eso estamos para aprender los unos de los otros y nunca piense que una pregunta es tonta al contrario no toda pregunta es importantísima malo sería uno tener una pregunta y no tener el valor de preguntarla eso sería un grave error ok ya saben cualquier cosa me da un comentario los quiero mucho nos vemos ya me invito por ahí hacemos un live para ver que podamos aprender hoy por el apoyo ya saben mi gente bendiciones éxitos y mucho no